Somos seres sociales, no islas. Por eso, en grupo obtenemos la dimensión correcta de nuestras manifestaciones de fe. Se reza en grupo, en comunidad reunida. Se da la talla del ser cristiano. Una fe aislada, encerrada, individualista, es una contradicción. No dice bien con el espíritu del Evangelio de Jesús. Él proclamó que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Su presencia la hacemos efectiva cuando nos congregamos, nos reunimos, hacemos grupo, comunidad o familia en la fe. La Iglesia que brota del Sagrado Corazón y del costado de Cristo, la formamos todos los que, convocados por Jesús, participamos de su espíritu. Aceptamos la fe en Él, estamos animados de la misma esperanza en su persona y vivimos el amor como vínculo de unidad y distintivo de nuestro ser creyente. Vamos a sentirnos familia de creyentes, comunidad de fe, reunida en torno a Jesús, en la cual todos tenemos nuestro carisma y nuestra misión. Es altamente positivo caer en la cuenta de que podemos hacer mucho para realizar lo que es la Iglesia, pueblo de Dios convocado por el Espíritu en la fraternidad y el amor. Vivamos con alegría esta celebración en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, fiesta de nuestra parroquia, sintiéndonos miembros de una misma comunidad de fe. Fe que hoy compartimos todos juntos. Empecemos nuestra Eucaristía con mucho fervor. Apocalipsis en el Día del Sagradoleep, para celebrar tu día. El Sagrado Corazón, diría David y María, al Sagrado Corazón, para celebrar tu día. Esta voz aquí en tu casa, cantando con alegría, es un pobre llamar pues, para celebrar tu día. Al salado corazón, guía a la Virgen María, al salado corazón, para celebrar tu día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la cumplida del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y hermanos, empezamos nuestra misa, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso, ante Dios, como poderosos, que a vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega a Santa María, siempre vente, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros pecadores, Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Señor, Cristo, ten piedad, Señor, de nosotros pecadores, Señor, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, de nosotros pecadores, Señor, ten piedad, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, la paz, a Dios, hombres, te ama, que ama el Señor. Por mi pensarlo ya te alabamos, pero en el signo te adoramos, te glorificamos y te damos gracia. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman, que ama el Señor. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Señor Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, Hijo de Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman, que ama el Señor. Tú me gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú me gritas el pecado del mundo, a quien te muestras suplicar. Tú me gritas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman, que ama el Señor. Amén. Porque solo Tú eres Softo, solo Tú Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas, no cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación y sacaréis el agua con gozo de la fuente de la salvación. Sacaréis el agua con gozo 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 de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los feliceos. Hermanos, a mí el más significante de todos los santos se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo y aclarar a todos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades de los cielos conocen ahora la multiforte sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús Señor nuestro. Por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Y por esta razón doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que en los tesoros de la gloria os conceda por medio de su espíritu, robusteceros en lo profundo de vuestro ser. Que Cristo habite por la fe en el amor, que en el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. Y así, con todos los santos, lograréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que transcede toda filosofía, el amor cristiano. Y así llegáis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios, palabra de Dios. ¡Gracias! 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 como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado porque el sábado era un día solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él pero a llegar a Jesús, viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado al punto que salió sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis esto ocurrió para que se cumpliera la escritura no le quebraran un hueso en otro lugar de la escritura dice mirarán al que atravesaron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús